Me educaron para competir de forma salvaje. Había que acumular felicidad. Pero cuánto pesa, a qué sabe, cuánto mide. Así que lo cambié por el placer, que es lo mismo pero con precio. Tenía que acumular cosas, agrandar el ego, huir del dolor, guardarme lo mío para mí. La mayor amenaza para la felicidad era no tener liquidez para comprarla. Así que con esas reglas ya no compito. No premio a quien se salta a las normas, a quien no es honesto, a quien no predica con el ejemplo, a quien mira para otro lado, a quien abusa, a quien no piensa ni entiende todo. Creí que la felicidad era un coche SUV, una sala VIP, un spa, un acero, una black. Creí que era una competición. Ahora sé que la felicidad es la de los demás. Gracias. 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 Gracias.